Profesores de la Universitat Politècnica de València han participado en el diseño de la pantalla de protección facial validada de forma excepcional por la Consejería de Sanitat Universal y Salud Pública para proteger a los profesionales que se enfrentan día a día al coronavirus. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues ha sido adoptar el modelo de actuación que la Consejería de Salud, o mejor dicho, la Consejería de Salud del Gobierno Federal de Navarra propuso como modelo válido que ha servido de base para que la Consejería de Sanidad Valenciana decidiera que se pudiera promover un diseño basado, digamos, en este modelo y en la actuación o el protocolo de esa infección que le viene a acompañar. El equipo ha conseguido fijar unos parámetros de impresión y ha coordinado un manual donde se explica la configuración idónea para la fabricación de las viseras y su posterior ensamblaje. Esta iniciativa surge a instancias de la comisión que coordina la Consejería de Sanidad y en la que participan, entre otros, la Universitat Politècnica de València. En esa comisión lo que hacemos es estar trabajando todo el proceso protocolo de desinfección y mejorar, digamos, las capacidades de logística de la red Coronavirus Maker. Todo aquel que quiera ofrecer sus impresiones 3D adecuadas a este modelo lo puede hacer de manera muy sencilla. Podéis hacerlo a través de la plataforma Juntos Somos Más Fuertes Comunidad Valenciana. Os recogerán las piezas, os facilitarán el material de forma gratuita sin que te muevas de casa, que esta es la parte más importante. Y aparte, en la web podrás descargar el STL, el formato para poder imprimir en tres dimensiones, donde se podrá hacer también la canalización de peticiones de material por parte de otro tipo de perfil no sanitario, que también está en primera línea o en trinchera. Toda aportación es importantísima para vencer al virus porque Juntos, instituciones, administración, makers y ciudadanía en general somos más fuertes contra el COVID-19.